27 de febrero del 2018, 27 de febrero de 1989, el Caracaso. El Caracaso marcó el quiebre político de la democracia representativa y la búsqueda del pueblo por dejar de ser un objeto y convertirse en un sujeto de la vida política. Yo creo que el Caracaso es el génice de los procesos de cambio que ha vivido el país en las últimas décadas. Hoy comenzamos Encendido y agradecemos a Yosmin Oropesa, periodista de la división de este programa, de la dirección de este programa y de la producción de este programa por este video que nos presentó. Pero también tenemos un invitado hoy de mucho talento, de mucho equilibrio, de mucha fortaleza revolucionaria. Fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, economista, profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Aquella casa que se decía que vencía la sombra guerrillero. Le recordaba ahorita, ante darle la mano, a mi buen amigo Julio Escalona. Aquella imagen de Julio Escalona entrando de parrillero en una moto a la Universidad Central de Venezuela cuando salía de la clandestinidad en la lucha política. Julio, vamos a compartir unas imágenes que me tocó tomar a mí hace 29 años y que no dejo de decirte que me marcaron fuertemente la vida. Esto es en el periférico de Catia, cuando empiezan a traer los primeros heridos. Ahí está Humberto Álvarez, Ortuño, periodistas que trabajaban conmigo en aquel momento, frente a la morgue de Medio Monte. La segunda fotografía donde los familiares están buscando los cadáveres de mucha gente inocente que fue asesinada. Barrio 19 de Abril de Petare. Si usted puede ver en el margen derecho, ahí de esa foto hay dos cadáveres, las armas largas, por cantar el himno nacional y tirar piedra mataron más de 19 venezolanos allí. Luego tenemos otras imágenes, ahí está, esa foto, además desenfocada así como está, el hombre disparaba la metralleta en mano en ese barrio 19 de Abril de Petare. Los familiares de la víctima en el barrio La Malvina, en el Valle, esta es una secuencia que se llama, tiene otro nombre más fuerte, pero le vamos a decir por el horario, golpe a la represión. Son cinco fotografías de este venezolano que lo agarran en la esquina de Angelito, donde le piden los papeles de un televisor de propiedad y lo que tenía era cómo funcionaba el control remoto. Al final ahí le están pidiendo los papeles, abajo, aguántala, está el televisor. Y luego viene la parte final de esta secuencia que hicimos en la esquina de Angelito. Esta es la quema de la Casa de Acción Democrática en San Agustín, cuando la gente tomó también eso, que es el golpe. Barrio 19 de Abril de Petare, 17 años, un tiro en la cabeza por cantar el himno nacional y tirar piedra. Barrio 19 de Abril de Petare, otro joven traído como una red, como iban asesinando a los jóvenes en aquel momento. Barrio 19 de Abril de Petare, cuando empezaban a bajar heridos y cadáveres de ese enfrentamiento. Calle 1 de Mayo, en el cementerio, quemaron la panadería, saquearon porque ahí estaban todos. Primer autobús quemado en el centro de Caracas, frente al cuerpo de bomberos, por casualidad. La represión y la persecución de gente y la prisión en el valle. La gente huyendo en la avenida Lecuna, en el centro de Caracas, en las primeras horas, cuando no podían bajar de nuevo a la guayra. Barrio 19 de Abril de Petare, otro joven asesinado. El toque de queda. Mira, un momento ahí esa foto. Con el toque de queda hay una experiencia muy fuerte y triste, Julio. Cerca del hospital militar había un sitio donde colocaban los mendigos. Habían más de 60 mendigos, gente con problemas mentales. El director los echó a la calle y muchos aparecieron muertos en el centro de Caracas. Si los venezolanos en situación normal no sabíamos que era un toque de queda, los que estábamos medianamente de acuerdo, imagínate la gente. El valle, tu valle de siempre. Paz a fuerza de cañón. Por ahí está ahora el metro. Paredón, se llama esta foto, en el valle también, en el barrio La Marvina. Barrio 19 de Abril de Petare, donde estuvimos el primer día del toque de queda haciendo esta cantidad de fotos de cómo mataban a los venezolanos. Ese día, el toque de queda, cerca del gran café en Sabana Grande, las primeras noches del toque de queda. A esta señora le mataron, este cuento, rapidito. Su hijo de 14 años con un disparo aquí y la faz de la cara le quedó en la puerta de la casa. Solo me gritaba, ¿qué pesará si esto fue la sociedad y quien esté armada sea yo? Decía la señora. 14 años, un niño muerto en su casa en el valle. Asesinada a una niña en Nuevatacagua por un UDICIT, o DIGEPOL, o como se llamaban antes. Esta foto, que es la que me permitió dar a conocer al mundo todo esto con el Premio Rey de España. Pedro, este joven asesinado en el barrio 19 de Abril en Petare. El muchacho de Chor lo asesinaron luego, otro se volvió loco, allí en el barrio 19 de Abril en Petare. Los primeros detenidos en el valle, en los bloques del valle, por el ejército. Y la muerte de Acosta Carlet, aquel militar que fue asesinado en el valle, porque se decía también que participaba junto con Chávez en el grupo que participaba en el 4 de febrero. Los carros incendiados cerca de la CAM TV, ahí en la avenida Andrés Bello, y el camión cargado de urnas, que se ha conocido mucho esta foto. Esos son cadáveres que van rumbo al cementerio. Luego, persiguiendo ese camión, descubrimos dónde estaba la peste de la cual fuimos testigos posteriormente. Esa creo que era la última que teníamos para comentarte en el inicio de este programa. Nos compromete el 4 de febrero con el lanzamiento de Chávez, cuando dice que esto, esto del 27 de febrero, lo llevó a él a reaccionar luego. El 27 de febrero nos compromete con aquella frase que dice que el olvido está lleno de memoria. ¿Cómo y dónde estaba Julio Escalona ese 27 de febrero? Andaba en la calle. Bueno, eso nos agarró casi que por sorpresa a todos, ¿no? Y en lo que comenzó el tiroteo, pues yo salí a la calle a ver qué era lo que estaba pasando, ni involucré en todas estas cosas que tú estás narrando, ¿no? Y esa es una anécdota que es más que una anécdota, ¿no? Es un hecho que marca la historia de Venezuela y marca la historia de esta ciudad, esta ciudad de Caracas, ¿no? Y desde ahí, bueno, Chávez lo ha dicho, ¿no? El 4 de febrero es una consecuencia directa del 27, este 27 de febrero, el 4 de... Es decir, el 4 de febrero. Ahora, ahorita hay condiciones muy fuertes. Veíamos los titulares del primer video del aumento del 50% de avio. Ahorita las cosas aumentan hasta el 1000%. Una inflación inducida, una hiperinflación, como se quiera llamar, para Julio Escalona, aquellos momentos y esto. ¿Por qué el pueblo no reacciona de esto, que eran las medidas del Fondo Monetario Internacional que imploraba Carlos Andrés Pérez en aquel momento? Bueno, hay una gran diferencia y tú lo sabes, ¿no? Bueno, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de él es cuando, la gente lo recuerda, porque el aumento de los salarios, toma una serie de medidas, digamos, de protección de la población, ¿no? Pero para este segundo gobierno han ocurrido varias cosas importantes en el mundo, que yo las quiero referir rápidamente, ¿no? Se ha cerrado el ciclo del Estado del Bienestar, ¿no? Y se ha iniciado el ciclo que llamamos la globalización neoliberal. Estamos en pleno proceso de expansión en el mundo de la globalización neoliberal, es decir, la renuncia a las medidas que podían ser de protección a la población y una imposición de lo que muchos hemos llamado la dictadura del mercado, ¿no? Y que es más concretamente la dictadura del capital transnacional. A mediados de los 60, no ha ocurrido, o sea, ha iniciado una crisis profunda del sistema capitalista mundial y precisamente comienzan a revisarse las políticas. Y una de las políticas que es revisada son las políticas que conducen al Estado del Bienestar, porque el Estado del Bienestar supone, ¿no?, que los ingresos de los trabajadores son un componente importante de la demanda y, por lo tanto, cuando esos ingresos crecen, crece la demanda y, por lo tanto, puede crecer la inversión en la medida que es posible invertir y ampliar la producción. Pero esta situación cambia totalmente después de los años 60, ya en los años 70, y en los 80 es plena globalización neoliberal, ¿no? Entonces, las políticas han cambiado y lo que se plantea es que la inversión social comienza a ser reducida ampliamente porque se supone que el mercado establece justicia. Y entonces, la justicia que antes garantizaba el Estado, el periodo del Estado del Bienestar, se supone que la va a garantizar el mercado. El mercado no tiene como un ministro de justicia, porque el mercado precisamente es el escenario del capital, es el escenario en el cual mandan los empresarios. Y por eso es que en ese momento las políticas que se establecen cambian radicalmente. Es que ya no hay aumento de salario, ya no hay medidas orientadas a invertir en la educación, en la salud. Y esa es la diferencia, precisamente, con lo que tú me preguntas de hoy día. Ahora, pero además de eso, ¿será que con la presencia de Chávez, cuando emerge, cuando pasa la gente a ser más protagónica de la vida política, entiende que esta vía de protesta se reduce? Porque la intención de la derecha con las guarimbas fue buscar también convertir eso en una especie de 27 de febrero, pero manejada por el neoliberalismo. Bueno, fíjate, es que la protesta social tiene raíces muy claras, ¿no? Esas raíces que yo estoy señalando, quizás en los años, en la época de los hombres, en los fines de los 80 ya, cambian totalmente, porque las políticas sociales ya no son de protección de la población. Es más, las políticas sociales como tales van desapareciendo, ¿no? Y la creencia es, como dije antes, que el mercado se convierte en el que distribuye todo, y que por el contrario, más bien el Estado tiene que retirarse. Entonces, la situación que se da para hoy día es que, por el contrario, el Estado se garantiza, le garantiza a la población una protección diferente a la que existía antes. Entonces, ya en este periodo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las políticas sociales tienden a, por una parte a proteger, pero por otra parte a desmontar todo lo que fue el Estado y el bienestar. El Estado y el bienestar, una de las características que tuvo es que hay un espacio de negociación interclasista que es el que lleva a que en Venezuela surgió lo que se llamaron las comisiones tripartitas. Ajá, sí, como Fede Cámara, la CTB y el gobierno. Ajá, sindicatos, empresarios y gobierno, ¿no? Y sobre todo la CTB, porque los sindicatos de izquierda no lo llamaban a la... No, no, entonces, la tripartita es propia de un proceso en el cual, ¿no? Se busca un equilibrio entre las fuerzas opuestas, ¿no? Es decir, trabajadores y empresarios se avienen y se ponen de acuerdo a través de la mediación del Estado. Entonces, ese modelo es sustituido por un modelo en el cual el Estado ya no es mediador, lo que el Estado es parte de la fuerza empresarial que precisamente actúa como actuó el 27 de febrero, es garantizando los intereses empresariales y es un cambio notable para la época actual. Con todo lo que está pasando en el país, ¿no? En el proceso que vivimos hoy, lo que se da es lo contrario. Es un proceso de protección de la población por parte del Estado. Entonces, pese a que la situación es muy difícil desde el punto de vista social, como tú lo acabas de señalar, la especulación, la inflación inducida, el aumento de los precios, la escasez... A golpea diariamente a la población, pero la gente no es loca. La gente sabe que el proceso que ha dirigido Chávez y que ha estado orientando al presidente Maduro, trata de remediar, de paliar esta situación. Y mucha gente tiene la confianza de que al final el gobierno va a resolver estos problemas. Pese a todas las provocaciones, todas las incitaciones, la gente no sale a protestar contra el gobierno, sino muy parcialmente, y en ningún caso en la magnitud que hubo en este momento. Hay una cosa que ha cambiado radicalmente, que es la relación estado-población, y presidenta de la república-población, y políticas públicas-población. Ahora, usted es constituyente. Cuando se elige la Asamblea Nacional Constituyente, hay dos factores vitales. Uno era por la paz que se logra cuando se elige lo constituyente, y lo otro, lo económico. La gente sigue, aunque se han aprobado algunas leyes, con la interrogante. Por ejemplo, había una ley que incentivaba, un acuerdo que incentivaba a la Asamblea Nacional Constituyente de los productos acordados, los precios acordados, que parece que en definitiva no hubo ningún acuerdo, porque aquí todo sigue aumentando de manera grosera. En los últimos días, en los últimos meses, no se ha aumentado el salario. En los últimos meses, baja el dólar asesino, y la inflación sigue aumentando. O sea, que hay factores que se decían que eso lo inducía, el dólar asesino, en primer lugar, como en efecto lo hace, o un aumento de salario que no lo hace, en relación al aumento del costo de la vida. ¿Qué está haciendo, y qué va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente, o se va a limitar nada más a la reforma constitucional? No, fíjate, hay un problema aquí, es que algunas medidas las toma el Estado, no la Asamblea Constituyente. Y el camino que tomó la Asamblea Constituyente, en acuerdo con el Estado, con el gobierno, fue esta ley de precios acordados. Yo debo decir que a mí nunca me pareció esa ley, por un problema, es que esa ley tiene una intención muy sana, es la intención de buscar un acuerdo para evitar el conflicto. Esa idea fue clara. Pero el problema es que con lo que se va a negociar para los precios, lo que quieren es tumbar al gobierno. Entonces, no hay manera de establecer un acuerdo o de establecerlo que ellos no lo violen, porque el problema es que esa negociación con los grandes empresarios, como tú bien lo sabes, es lo que quieren es tumbar al gobierno, derrocar al gobierno. Entonces, no hay manera de acordarse. Entonces, esa ley seguramente va a tener que ser revisada y en todo caso al Estado como tal, que finalmente el que toma las medidas tiene que tomar algunas medidas para enfrentar las cosas que hacen los empresarios. Por ejemplo, el efectivo, los bancos, tranquen el efectivo, se lo hacen los bancos, pues, ¿no? O sea, no es que el efectivo se fuma así, de manera misterioso. O hacen muchos negocios internamente los bancos con el efectivo. Bueno, por eso. Pero ellos lo restringen. Esos negocios están fundados en la restricción del efectivo para la población. Bueno, finalmente los sacan a Colombia, que es donde hacen los negocios combinados tanto con el gobierno como con los empresarios colombianos. Entonces, esa macolla que está ahí, el gobierno va a tener que tomar algunas medidas para resolver eso, porque la gente no puede estar desprotegida. La gente tiene que tener una protección y la puede proteger el Estado. Aparte de que ahí hay mucho también de la dirección política en cuanto a la acción de la población. La población tiene que romper su dependencia con respecto al Estado. O sea, los bancos desaparecen en el efectivo y no dan... Si acaso 10.000 dólares es un cajero automático. Bueno, yo no he visto nadie de la población que proteste por eso. Lo que sé es que se queja. Y la queja es uno de los peores sentimientos que existe. La queja resuelve nada. La gente tiene también que protestar frente a los bancos. Plantarse frente a un banco, decirle al gerente que salga, explique por qué da 10.000 bolívares o no da nada, pero los cajeros están dañados, los cajeros no funcionan. Es una cantidad de trampas que tienen como propósito molestar a la población, trabajarle la paciencia a la gente y hacer que se desespere, porque eso es lo que conviene para el plan de desestabilización y para el plan de derrocamiento del gobierno. ¿Y dónde está subeban? Que le correspondería accionar sobre eso. ¿Cómo el Estado pone a subeban al servicio del pueblo en contra de eso? Esa es una parte, el subeban. Subeban efectivamente tiene serias deficiencias, pero el pueblo no puede limitarse a esperar que subeban actúe. Tiene que tomar sus propias iniciativas y empujar a subeban en todo caso. O sea, no se puede proceder al revés. Son los pueblos los que hacen la historia y los que cambian realmente las cosas. Entonces, el pueblo no puede estar en una posición pasiva esperando que subeban resuelva. Y si no resuelve, entonces el pueblo no hace nada. O sea, los dirigentes sociales quieren tener una seria responsabilidad con esto. Ahora, fíjate, hay varias cosas que la gente se pregunta a diario, los precios acordados. Hay dos cosas que estaba discutiéndose en la Asamblea Nacional Constituyente, que era darle facultades de control a los CLAP, a través de los CLAP, a través de cómo los CLAP logran ser, porque han sido superadas los órganos de control en la especulación y en los costos y que fuera la gente directamente la que inspeccionara esos precios, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay otra ley que ha generado bastante polémica, sobre todo en sectores, si se dice un poco más radicales dentro del proceso, que es la ley de inversión extranjera. Yo quisiera que al regreso hablemos de estos dos factores. ¿Por qué no más control a la gente a través de los CLAP y qué está pasando con la ley de inversión extranjera si de verdad beneficia socialmente a lo que es el criterio del socialismo y su conducción en este proceso? Ya regresamos con Julio Escalona en Encendidos. Continúa Encendidos. Seguimos aquí en Encendidos con Julio Escalona. ¿Te dejaba esas dos interrogantes, Julio? La del control a través de una ley que se iba a aprobar que le daba más fuerza a los CLAP para el control de precios y la otra la ley de inversión extranjera. Mira, el problema del control de los precios por la comunidad puede ser los CLAP o no de los CLAP. Lo importante, yo lo he dicho ya, es que estos son problemas que afectan a la población y que la población no los jueja solo en manos del Estado, del gobierno. O sea, la población tiene sus propias organizaciones. Están las comunes, están las asambleas populares. Hay cantidad de organizaciones populares ahorita y tú lo sabes porque esas organizaciones no toman iniciativas frente a estos problemas. Ese es mi reclamo. La Constitución Bolivariana establece en el artículo 70, creo que yo mencionaba eso otra vez aquí en tu programa. El artículo 70 es el que establece las asambleas de ciudadanas y ciudadanos. Y ese artículo 70 le da a esas asambleas, a las conclusiones de esas asambleas, carácter vinculante. Es decir, y lo bueno que tiene el artículo 70 es que no reglamenta. Como no reglamenta, no dice que tiene que ser tal número de personas. O sea, no toremos 10 personas y tomarse una asamblea de ciudadanos. Claro, no es para reunir 10, pero quiero decir que incluso, pues, para señalar las facilidades que hay, las posibilidades que hay de hacer asambleas, que sus conclusiones tienen carácter vinculante. Es decir, se reúne la asamblea de ciudadanos aquí, toma notas, toma el acta de sus reuniones, va a poder ir a la asamblea nacional constituyente y eso pedió un derecho de palabra y para plantear, proponer, reclamar. Yo siento que el movimiento popular en eso ha estado quedado. Está dejándole todo. ¿Marca más organización popular para eso? No, yo creo que lo que hay es un problema de la concepción que hay con este asunto. Fíjate, el movimiento popular puede proceder exigiéndole al estado o simplemente ateniéndose a lo que el estado haga o diga. Entonces, no hay iniciativas en el movimiento popular propias para enfrentar esta coyuntura. Se está dejando todo en manos del estado, en manos del gobierno y el movimiento popular como tal tiene sus propias iniciativas. O sea, más que una ley necesite iniciativas. ¿Qué es lo que ha hecho? Claro que sí, pues las leyes están. Hay leyes. El problema es que lo que no ha viva en este proceso, En toda esta crisis, una acción autónoma en el movimiento popular que tiene sus organizaciones. Tú vas al 23 de enero, pero sé que tú tienes amigos y yo también. Oye, hay una organización bien completa ahí en el 23, ¿no? Hay comunas, hay asociaciones de distinta naturaleza. Porque esas asociaciones no actúan en este proceso especulativo que hay que está matando a la población, castigando la mejor edición. Pero tú no crees que arriba, donde se produce el canal de distribución, también tiene que haber una acción antes que llegue el producto a las comunidades. Claro. El problema con los CLAP. Los CLAP son una organización fundamentalmente, ¿no? De distribución de beneficios, ¿no? No es tan fácil. Transformarla en una organización que puede enfrentar la situación no es tan fácil. Es una tema más de las comunas. Porque, ¿qué es lo que pasa con el CLAP? El CLAP te reproduce una situación que hay que corregir y es que el pueblo venezolano, ¿no? Más que eso, no puede ser solamente un receptor de beneficio. el CLAP está mal acostumbrando a la gente en el sentido que uno lo recibe todo. La comida, esto, lo otro. Entonces, eso va paralizando la iniciativa de la población. Eso es lo que estamos viendo. Es una población que va perdiendo iniciativas en cuanto a lo que está pasando actualmente. Eso es lo que, ese es el ingrediente que falta. Falta el ingrediente población, falta el ingrediente en el pueblo. Y tú sabes que los problemas más importantes de ese proceso se han resuelto con el pueblo en la calle. Todos los momentos difíciles aquí los ha resuelto el pueblo en la calle. Entonces, hubo un programa que es que se creó la idea de que el 30 de julio cuando se eligiera la asamblea constituyente, la asamblea lo iba a resolver todo. Eso no es verdad. La asamblea sola, allá, en las cuatro, cinco, seis paredes donde se reúnen, bueno, hace lo que está haciendo porque falta pueblos. Incluso antes en la asamblea nacional el pueblo estaba ahí, personaba, gritaba, decía, pedía. Eso se acabó. No hay, yo he visto todas las sesiones y es raro que encontre alguna gente allá afuera. Falta ese ingrediente del pueblo exigiendo, reclamando. Sin ese ingrediente esta cosa no se resuelve fácilmente. la inversión extranjera. Bueno, esa ley tuvo algunos cambios, se llamaba de protección. Eso se le quitó porque no puede ser una ley de protección a la inversión extranjera. Es un contrasentido. Creo que la ley tiene... Y aquí creo que en la constitución hay artículos que protegen el hecho de la creación de la empresa privada y todo esto. Bueno, no digamos que la protege, la reconoce. La reconoce, pues. Porque no vivimos, o sea, usted es capitalista todavía. Entonces, bueno, es natural que se reconozcan derechos, se reconozcan, digamos, beneficios. Ahora, debía protegerla es otra cosa, ¿no? La inversión se protege ella misma, ¿no? Y el Estado lo que necesita es garantizar al sector privado con una cierta libertad y un cierto espacio que es el del capital privado, ¿no? Es decir, hay un espacio del capital privado, hay un espacio para el capital público, hay un espacio para las empresas mixtas, públicas, privadas. Es decir, esto está realmente organizado en la constitución, ¿no? Entonces, esa ley trató de dar unas garantías a la inversión extranjera de que si invierte en Venezuela, su protección está garantizada en el sentido de que los negocios que realicen tienen derecho a obtener una ganancia, a obtener unos resultados, unos beneficios, ¿no? Pero esa es una frontera difícil, ¿no? de regular y reglamentar. Entonces, esa ley finalmente ha sido señalada sobre todo Luis Grito, ha señalado una serie de críticas de la ley y creo que esas críticas deben ser tomadas de nuevo en cuenta. Julio, vivimos una guerra muy fuerte, una guerra no convencional, una situación estructural desde el punto de vista de la situación económica. ¿cómo mira Julio como economista en primer lugar eso? Y en segundo lugar, nosotros estamos preparados para una resistencia, para una lucha armada, el pueblo como tal, porque no son solo los movimientos, los ensayos militares que se hicieron el fin de semana, sino estamos preparados, existe esa preparación de lo que se ha dicho en los últimos tiempos de la posibilidad de una invasión en Franera. El problema de lo que está ocurriendo y la amenaza que hay desde Estados Unidos, más que Estados Unidos es el poder imperial, porque uno es Estados Unidos y eso es también parte del pueblo de Estados Unidos, con el pueblo de Estados Unidos no tenemos ningún problema, el problema está en todo el plan de intervención del capital internacional en Venezuela, entonces es bueno decir varias cosas sobre eso. en primer lugar que lo que había señalado antes, hay un salto del Estado del Bienestar a la globalización no liberada, el Estado del Bienestar supuso un espacio como te señalé de negociación interclasista, debido, eso es más difícil explicarlo en este tiempo, a la crisis que dio el capital a mediados de los 60 y comienzos de los 70, entonces hay una serie de cosas que cambian, por ejemplo, la manera como se está organizado el proceso de producción cambia totalmente con la aparición de la informática y con la aparición de la informática entonces una serie de maneras como se organizaba el trabajo como la cadena de montaje desaparece y la cadena de montaje va siendo sustituida por los procesos de robotización e informatización. eso trae como consecuencia que ese espacio de negociación interclasista desaparece ese era el pilar de la democracia representativa la democracia representativa existía porque existía un lugar donde empresarios y trabajadores o mejor dicho organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales la CTB negociaban es decir que no se lograba al máximo pero la respuesta no era no creo que era una negociación en la cual se creaba la base para que funcionaran ciertas reformas eso que fue la democracia representativa eso que fue la cuarta república cuando eso desaparece y desaparece no solo en Venezuela desaparece en el mundo lo que queda es el enfrentamiento y el enfrentamiento tiene que ver con que el 11 de septiembre de 2001 o sea un golpe de estado mundial yo lo vengo diciendo hace tiempo hay un golpe de estado que precisamente cancela la democracia representativa y la cancela cuando se aproban las leyes antiterroristas porque las leyes antiterroristas son una violación de los derechos humanos o sea la carta de los derechos humanos queda de hecho derogada con las leyes antiterroristas porque que establecen las leyes antiterroristas establecen legalizan las desapariciones ¿no? autorizan al ejército de Estados Unidos una unidad del ejército de Estados Unidos en cualquier parte del mundo a un sospechoso de terrorista y eso tiene que ver entonces con la cuestión racista lo puede detener y no es que lo lleve a un tribunal lo desaparece porque se establecen las cárceles clandestinas o sea las leyes antiterroristas pero yo digo lo estructural de las medidas que aplican contra un país que le trancan toda la vida económica y todo eso es que comienza por aquí pero Julio fíjate nos queda la interrogante de que si estamos preparados para la resistencia si el país tiene esa coincidencia pero nos hacen señal de que vamos a ir a un corte para terminar de concretar sobre lo estructural y ya regresamos nuevamente contigo porque nos queda todavía otro tema que hoy se incribe la candidatura de Nicolás Maduro ya regresamos con Julio Escalona en Encendidos Continúa Encendidos Julio te dejo ahí para terminar esa reflexión que además está excelente sobre lo cronológico de este proceso bueno fíjate yo te estoy diciendo que hay un golpe de estado mundial que vale para el mundo entero porque las leyes que se aprueban en Estados Unidos las leyes antiterroristas Estados Unidos es un carácter internacional y entonces esas leyes pueden ser aplicadas en cualquier parte del mundo es decir esas leyes cancelan la democracia representativa y lo que se establece entonces son las políticas fascistas que es lo que viene emergiendo y las políticas fascistas no están fundadas en la negociación sino en la represión entonces eso ha venido pervirtiendo todas las relaciones internacionales y de hecho la carta de la ONU también va siendo derogada ¿por qué? porque se están establecidas se está estableciendo otra carta fundada en pactos militares la ONU viene siendo sustituida por pactos militares por eso está Colombia en la OTAN la OTAN es el nuevo espacio de encuentro de los gobiernos en función de contener a los pueblos no de hacerle concesiones por eso es que se cierra el estado del bienestar se cierran las concesiones y aparece claramente una política por ejemplo como en Estados Unidos que en lugar de aplicar el impuesto sube a la renta con el carácter progresivo que tiene el impuesto sube a la renta se hace el revés se le rebajan los impuestos a los ricos y se le suben a los pobres es decir el capital en Estados Unidos hay inmensas ganancias solamente por la reducción de los impuestos que pagan entonces es una situación en la cual no hay los beneficios sociales están siendo eliminados por eso en Brasil lo primero que hacen es eliminar los beneficios sociales Macri en Argentina también en Perú es decir donde se han ido imponiendo esas políticas son políticas adrientamente antipopulares y que no le sirvan de base a la democracia representativa lo que hay es un proceso de represión en el mundo que va avanzando a través de las políticas racistas a través de las políticas de segregación de todo tipo cultural racial que se ve claramente en Estados Unidos pero que se ve claramente en el mundo por donde quiera hay restricción en los derechos humanos mientras ellos hablan de derechos humanos lo están restringiendo en el mundo entero por eso es una emergencia del fascismo en el mundo entero y por eso la política imperial se va radicalizando y la política de todos los gobiernos se va radicalizando en la medida de restringir los derechos sociales si algo está pagando en este momento no son los derechos sociales que van siendo restringidos precisamente por eso es que es importante saber qué es lo que pasa el 11 de septiembre el 11 de septiembre que se derriba la torre gemela eso fue planificado por la CIA y el único vuelo que se levantó ese día en Estados Unidos fue un vuelo sacando a la familia de Osama Bin Laden que era socio petrolero de Bush y ellos eran amigos de los derechos lo que pasa el 11 de septiembre como ya lo señalé es que se aprueben una serie de leyes que son abiertamente restrictivas a la democracia lo que se impone entonces pero para aplicar en el mundo ellos no se lo aplican bueno se lo aplican se aplican en Estados Unidos se aplica la restricción de la democracia eso se aplica también en Estados Unidos y en el mundo entero una restricción de los procesos democráticos lo que hay en el mundo precisamente es una penalización de los derechos es lo que ocurre en el mundo entonces estamos enfrentados a una situación en la cual el capital internacional a través de los apartos represivos del mundo entero entonces está atentando contra los derechos populares y atentando contra lo que queda de democracia en el mundo ¿estamos preparados para resistir? bueno la preparación comienza por la medida en que entendemos que es lo que está pasando y yo por eso me empeño en este programa en explicar qué es lo que está pasando y lo que está pasando precisamente es que está siendo vulnerada la democracia en el mundo entero y están siendo violados los derechos políticos y sociales de la población y ese es el proceso que estamos asistiendo y eso es lo que observamos y son las consecuencias que tiene que va radicalizando la política imperial y la política imperial si algo persigue a los estados soberanos ¿por qué persigue a los estados soberanos? porque el capital se ha ido internacionalizando y entonces las fronteras del capital internacional no son las fronteras de los estados nacionales o sea donde quiera que existe un estado soberano es enemigo del capital porque se opone a las fronteras por ejemplo ¿qué quiere decir el capital? pegar la frontera de Guyana con las fajas petrolicas del Orinoco y pegar toda esa zona eso es lo que le conviene a la estados móviles y no que existe un gobierno aquí que dice que no puede meterse ahí precisamente existe un gobierno que está resistiendo ahorita los embates del capitalismo con las distintas medidas económicas hoy se inscribe ante el CNE un candidato que viene del sector de los trabajadores que viene de vivir y saltear todas estas situaciones con mucha resistencia ¿cómo ves tú esa candidatura de Nicolás Maduro? es muy importante porque la candidatura de Nicolás Maduro representa entre otras cosas que representa las políticas de protección en la población que están en contravía lo que está privando en el mundo que es lo contrario lo que está privando no solo en el mundo sino en nuestra región son las políticas de restricción de los derechos populares y la candidatura de Nicolás representa todo lo contrario precisamente va en contravía de lo que está haciendo el capital en el mundo y por eso es que el capital no quiere las elecciones no quiere la candidatura de Maduro porque el capital lo que quiere es derrumbar las fronteras nacionales destruir a los países soberanos y esto tú ves Libia país soberano Irak país soberano Irán país soberano tú ves la lista de los países soberanos están todos en peligro seriamente amenazados Colombia dejó de ser un estado soberano desde que están instaladas las bases militares de Estados Unidos entonces Colombia que no es estado soberano utilizó como base para agredir a Venezuela y entonces y enlazo esto con la otra pregunta que he visto estamos preparados la preparación ¿qué papel jugaría la FARC y el ELN en una supuesta invasión desde allá de Colombia? bueno mira las FARC están desmovilizadas entonces desde el punto de vista militar no creo que tengan un papel que jugar ahorita y no sé si se estén proponiendo eso pero lo importante es lo que puede hacer la FARC o el ELN lo importante es lo que puede hacer el pueblo venezolano y eso depende que el pueblo venezolano entienda bien qué es lo que está ocurriendo ¿por qué? porque lo que se hace también con la candidatura de Nicolás Maduro es deteriorar la situación social en el país caotizar yo creo que hay un artículo que se llama la geopolítica de la caotización del planeta porque el planeta está siendo convertido en un caos ¿por qué? porque en el caos lo que cunde es la desesperación lo que cunde es la situación en la cual perdemos la perspectiva y entonces comenzamos a buscar culpables ¿quién es el culpable de la caotización en Venezuela? bueno el gobierno pero resuelve que la caotización es una estrategia implementada por las fuerzas imperiales para derrotar y destruir todas las relaciones sociales de organización popular todas las instancias de creación de poder popular de creación de comunas o sea todo lo que se viene haciendo en Venezuela de fomentar la organización popular está en contradía de los fines actuales del imperio ¿en qué se convierte el voto? ¿en una resistencia? en este caso sí por supuesto todo lo que hacía el voto en Venezuela en este periodo cuando eligió la asamblea constituyente cuando eligió gobernadora cuando eligió alcalde hacía un proceso de resistencia por eso por eso es que ellos porque ellos prescinden del voto porque el voto lo que quieren ellos es si la gente vota simplemente con un borrego eso sí les gustaría a ellos pero si la gente vota protestando eligiendo gente que no quieren porque han ido dando golpes en todos lados porque quieren impedir la elección de Lula en Brasil bueno proscribiendo la importancia del voto entonces utilizando instituciones públicas tribunales etcétera para boicotear la democracia es decir mientras que el pueblo votando trata de revertir los procesos contra la democracia ellos a través de instituciones que han pervertido que se han convertido en instituciones dictatoriales están ahí precisamente para cercenar todas las posibilidades democráticas que se le abre al pueblo de Venezuela ¿es la economía la tarea pendiente de la constituyente y de esta revolución? mira la tarea pendiente siempre es la política y la economía es una tarea pendiente en la medida en que el caos la política del caos se ha impuesto en la economía entonces hay que descaotizar la economía es una labor del Estado es una tarea que el presidente ahora cuando se electo tiene que emprender tenemos aquí la ruta para que la gente la vea de lo que va hacia hoy la marcha los recorridos hasta la sede del CNE para que usted esté claro usted va hoy a la inscripción del candidato la asamblea constituyente está convocada para ir luego a la inscripción del candidato sale de Milaflores baja por la Marana hasta llegar a la plaza Diego Ibarra donde está el CNE a la Oliari la plaza Diego Ibarra pero hay algo interesante ayer se pronunció el partido comunista fue el último en pronunciarse en esta alianza que se busca hacer que sea perfecta eso es muy importante porque se había señalado la posibilidad de otro candidato de otro candidato y alguna gente estaba apoyándose en resoluciones que había tomado el partido comunista las toma como las toma cualquier partido que tiene el derecho a criticar a establecer diferenciaciones con respecto a lo que hace el gobierno entonces el que el partido comunista finalmente haya resultado respaldando sin duda al Nicolás Maduro como candidato a la presidencia son hechos políticos de mucha relevancia porque rompe esa tendencia que había alguna gente de buscar otro candidato bueno agradecido pero antes quiero excusar que Ana Rosa Ocando no nos acompañó hoy en la mañana como me estabas preguntando por ella te digo que bueno estaremos próximamente aquí con ella esperemos que se recupere de un problemita ahí rápido de salud que tiene y que nos acompañe mañana deseo que se recupere pronto y que vuelva a estar aquí así es sí pero hay algo interesante que tenemos que venir a hacer un programa para hablar eso que dijiste una frase pegar la frontera de Venezuela de Guyana con la faja petrolífera del Orinoco que es lo que busca el imperio para adueñarse el petróleo es un problema el exomóvil es un problema el exomóvil quisiéramos que en otro programa y te invito ya de una vez tratáramos ese tema específicamente por eso cuando quiera y estará Ana Rosa para que nos acompañe a ustedes muchísimas gracias y a Julio Escalona a Julio Escalona por haber encendido las pantallas de venezolanas de televisión en esta mañana y le recordamos hoy todo a la marcha por la paz por la democracia y por la candidatura y la presidencia de Nicolás Maduro nos veremos mañana nuevamente aquí en encendido gracias profesor gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios ¡Gracias!